Sebastián tiene 11 años y desde los 5 cuando le diagnosticaron un tumor en su cerebro le ha tocado batallar no solo con su enfermedad, sino también con los graves problemas que hoy tiene el sistema de salud. Fue operado pero hoy necesita de su tratamiento para su recuperación, situación que se ha ido complicando porque su EPS le negó los viáticos que necesita para viajar a la ciudad de Bucaramanga. Pues a partir de hace 10 días que fui a Comeba EPS, esto no viene desde ahora, esto viene desde hace muchos años atrás y Comeba sigue vulnerando los derechos de mi hijo, en estos momentos está vulnerando los derechos de viáticos, ya nosotros no sabemos cómo llevar a Sebastián a las citas a Bucaramanga. En estos momentos el niño está un poquito malito, necesita de una resonancia y necesita de unos exámenes en Bucaramanga de carpograma y de creatinina para saber cómo están los riñones. Hace 10 días fui a autorizar los viáticos que fue dicho por Comeba EPS que me acercara, el decir de ellos es que yo pague y que ellos después me desembolsan, llevo 6 años en tratamiento. Hoy la salud de Sebastián no es la mejora, así lo dio a conocer su madre manifestando que el cambio de ánimos del menor ha ido decayendo desde que no ha podido viajar para continuar con el tratamiento, ya no cuenta con los recursos para poder costear por ellos mismos lo que necesitan. Entonces, la verdad es un llamado a la EPS Comeba, que ya me tiene a mí en el borde de tener que estar con pastillas también, por tanto daño que nos han hecho a nosotros, tanto como física y económicamente. Nosotros ya no tenemos cómo llevar a Sebastián a Bucaramanga y ya me da pena de que la gente me esté ayudando todo el tiempo para poder llevar a Sebastián a Bucaramanga. Hoy piden a los entes competentes apersonarse esta situación y no negarle a su hijo de tener una mejor calidad de vida. Entonces le hago un llamado a Comeba EPS, que por favor mi hijo está muy bien y se ha recuperado muy bien de este tratamiento tan duro que es, para que me lo dejen volver a recaer simplemente por unos viáticos que nos dudan y que nosotros la verdad no tenemos cómo ya reponer para poder llevar.